¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a la mejor parrilla del siglo XXI, otro vídeo más, Adrián, y toca hablar de equipos B. Me gusta el tono de señor de las noticias que has puesto para empezar el vídeo, me da la sensación de seguridad a la hora de achacar. Es lo que hago. La parrilla, es lo que haces, es lo que haces. Me dedica yo porque yo no sé nada de Fórmula 1, pero llevo unos años fingiendo con el tono, y la gente dice, buah, este chico sabe un montón. Sí, la verdad, es que sí, en los trileros siempre hacen mejores cosas, pero... El psicológico. Hay equipos que no son tan trileros, que hacen lo suyo, pero que van, yo creo que al final se van ganando un poco el cariño de la gente. Sí, porque es cierto que cuando Toro Rosso entra en la Fórmula 1, no cae bien, porque era como el concepto de, esta gente es el segundo equipo de nosotros. Y era un concepto más o menos novedoso que fuera tan descarado en Fórmula 1. Pero con el tiempo yo creo que es un equipo que se ha ganado un hueco en el corazoncito de algunos aficionados. Aunque todo esto empezó como Minardi. Vamos a hacer esa línea temporal, Adrián, porque el actual Alfa Tauri, que entra en 2020, antes fue, como decíamos, Toro Rosso, 2006 a 2019, que es cuando compran el equipo Minardi. Un histórico del 85 al 2005. Exacto, aunque aquí como el siglo XXI, como ya hemos dicho, solo contamos los últimos 5 años de existencia de Minardi. Que lo contásemos todos, pues a lo mejor hay que meter a pie a Luigi Martini, pero no es el caso. La buena gente de Minardi no siempre fue la tortuguita del siglo XXI a la origen, pero bueno, era un equipo con carisma. No tenía ritmo, pero tenía carisma y tenía pilotos. Adrián, vamos a ir echándole un ojo, te lo voy leyendo si quieres. Y tenemos en 2001 a Tarso Marqués. En 2001, 14 carreras y dos novenos puestos, que significarían puntos a día de hoy, pero no en aquella época. Cuando puntaban 6, no. Eso es. Otro que también podría haber sumado puntos con el sistema actual es un... ¿Fernando Alonso? Sí, se escribe con Sinache. Se escribe. ¿No tiene Z, seguro? Bueno, pues este, que no sé qué habrá sido de su vida, 17 carreras en 2001 y quedó décimo en Alemania. Ostras, no sé cómo no llegó a nada este año, tío. No, no, no sé por qué no corrió más carreras en Fórmula 1. Fernando Alonso. Ay, qué debut, qué debut, eh. PDIF hubiera sido un puntito en su año de debut. Pero bueno, no le ha ido mal de puntos después en Fórmula 1. Y además, sobre todo con el cascajo aquel que se caía a trozos. Ya ves, ya ves. Hablando de compañeros también, que tuvo ese año Minardi, que tuvo tres pilotitos. Alex John, de 2001 a 2002. Después, 18 carreras y mejor resultado, un séptimo en la historia de 2002. Lo que demuestra que Alex John es mejor que Fernando Alonso. Evidentemente, indiscutible. Y Tarso Márquez también quedó noveno. También, también. El peor resultado de Minardi en 2001 lo consiguió Fernando Alonso. Sí, sí. O sea, y de hecho, Tarso Márquez quedó por ante Alonso la general. O sea, es uno de los dos pilotos que ha ganado Alonso en una granada. Es cierto, es cierto. O sea, Tarso Márquez y... No, y Hamilton. Johnson Battle y Hamilton. Battle en 2015. O sea, pues tres. El desastre de Fernando Alonso. ¿Dónde va Fernando? Fernando, Pabella. Pabella, 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 Pabella. Pobre, tío. ¿Te imaginas a Fernando Alonso viento esto y dices, estos tontos? ¿Pero qué dices? Sí, claro. Es que... Si fuéramos más alonsistas, reventamos nosotros. Tampoco iría muy desencaminado los de los tontos, ¿eh? Pero lo de alonsistas, yo sí. Mark Webber, 2002. Mark Webber en Minardi. En Minardi. Ojo, sí, señor. 2002, 17 carreras, dos puntos y quinto puesto en Australia. En el debut. Eso es. Y ya sí, por un puntito. Se celebró como una victoria. O sea, literalmente como una victoria. Más que los puntos de Hasde, Grosjean, de aquella, no. Esto sí que se celebró como una victoria. Y porque eran muchos años de malos resultados, ¿no? Anthony Davidson. No corrió tanta suerte. 2002, dos carreras y dos abandonos. Sí, bueno. Me sale una media de cero carreras acabadas cada... Impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, el padrísimo sería, ¿no? Este, claro. Si antes era... Si Raston Maker es el hermanísimo... Josh Verstappen es el padrísimo, ¿no? Es curioso que el padre y el padrísimo corresen del mismo equipo. Pero ahí está Josh Verstappen, que hizo sus últimas carreras de Fórmula 1 en el equipo Minardi en 2003. 16 carreras y acabó noveno en Canadá con un resultado. Ahí está, sí, señor. Aquella imagen dantesca que nos dejó Josh Verstappen en el... ¿Fue en 2003 también cuando se incendió el coche? No. No, eso fue además en su primer año, en el 94. Ah, en el 94, perdón. Y Benetton cuando era compañero de Michael Schumacher. Sí, señor, sí, señor. Sí, porque me recordaba yo tal. A este momento le subieron super verde al mejor coche de la parrilla y pues cobró por todos los lados. Sí, sí, sí. Pero bueno, claro, su hijo la he sobreparado. Sí. Sí. Perfecto. Justin Wilson, 2003, 11 carreras, undécima posición en España. Exacto. Una de las dos experiencias que tuvo el malogrado Justin Wilson, que en paz descanse en el Fórmula 1. Esta fue la primera. Luego tuvo cinco carreras más y de ahí se fue a la ING. Sí, señor. Descanse en paz. Justin Wilson. Nicolás Chiesa, 2003, cinco carreras, undécima posición en Estados Unidos. Sí, alguien que la gente le dice, Nicolás Chiesa fue piloto de Fórmula 1. Sí, lo fue. Cosas de Minardi. Hay razones por las cuales tampoco se acuerdan. Tampoco va la gente hablando por la calle de Nicolás Chiesa. Yo creo que en Dinamarca a lo mejor si le preguntas a alguien a lo mejor... Igual se piensa que es un lateral derecho de... El Copenhague, ¿no? El Copenhague. El que no era un lateral derecho del Copenhague sería de algún equipo húngaro que no me sé ninguno. Zeta Salt, Baumgartner. Bueno, búlgaro, perdón. ¿No? Era húngaro. Era húngaro, pero me costó muchísimo el concepto Zeta Salt. Zeta Salt. Es que no sé por qué me sale decir Zeta... O sea, es Salt o Baumgartner. Pero claro, en español vemos dos coserantes juntas. Y bueno, pues... Como nombre de banda, en plan... Zeta Salt. De que va a actuar al Resurrection, me mola, ¿eh? Los Zeta Salt... Red Hat, ¿no? Sí. 2004, 18 carreras, un puntito. Y con aquella octava posición en Estados Unidos. Sí. Jean-Marie Abruni, 2004, 18 carreras, 3 P14, trayectoria normalita. Sí. Christian Albers, 2005, 19 carreras, 4 puntos por un P5 en Estados Unidos. ¿Por qué será que quedó quinto? Bueno, ¿por qué crees que puedo ser? No sé. A ver. Sería que un pilotaje extraordinario, yo creo. No me cabe otra. Sí, la verdad es que no creo que haya otra alternativa. ¿Cuál sería la alternativa que barajas? ¿La otra alternativa? No, no creo que hubiese pocos coches en esa carrera, ¿no? Sí. A lo mejor acabaron 5. No puede ser. O acabaron 6. Imposible. Lo veo poco probable. No me acuerdo yo que esa carrera pasará especialmente en Indiana Poli 2005. No me suena a mí como carrera con escándalo. ¿Se ocurrió si quieres? Fuera de Indiana Poli 2005, evidentemente, la famosa carrera que ha corrido con 6 coches. P11 en Canadá, como un mejor resultado. Yo no sé cómo Alves, que era un tío que corría mucho en el DTM, nunca entenderé cómo aceptó correr en Minardi. Es algo que a día de hoy me quita el sueño por las noches. Corre en Fórmula 1, o sea, donde sea mejor que el DTM, ¿no? Ya, bueno, pero... Que el DTM, ¿el DTM te gusta a ti solo, Adrián? Es posible. Un saludo a todos. 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 15 carreras en 2005. Tres puntos. Curiosamente, la misma carrera que Albers. Sexto puestos. Tiene una semana de Minardi en Tela, ¿eh? Impresionante. Pero aparte de eso, quedó duodécimo en Bahrein como segundo mejor resultado. Mala suerte que ese año Minardi, macho, fuera también el peor coche. O sea, que tampoco conseguirían rascar aquel podio que se iba a Montero. Sí. Además, fue una carrera súper aburrida. Obviamente, con 6 coches. Además, cada uno en una liga. O sea, creo que uno de ellos fue precisamente Albers. Llegó a pelear con Kartikeyan. Se pelearon, sí. Pero... Para fumarse aquella carrera, ¿no? Sí. Robert Dormos. Ocho carreitas en 2005. En las que no compitió Patrick Freesacker. Con dos P13 como mejor resultado. Sí, que este ya lo colocó Red Bull. Porque pertenecía al programa de Red Bull en avanzadilla. Porque ya Red Bull ya tenían controlado un poco parte del equipo de cara a lo que en 2006 pasó a ser todo arroso. Y bueno, pues eso. Vita Antonio Lucci. Otra vez de ahí. En 2006-2007. Ya como otro arroso. 35 carreras. 4 puntos. Con un sexto puesto en China. 2007-2007. El inicio del IIT. Bueno, quizá el mejor dupla inicial de todo ruso. No puedo mucho decir. Sí, sí, sí. Es lo que hay. Porque a su lado estaba señor velocidad, ¿no? Scott Speed. Sí. 2006-2007. Nunca un apellido estuvo tan desaprovechado en Fórmula 1. Scott más veloz de la historia. 28 carreras. Dos novenos puestos. Como decíamos, mejor resultado. Pero claro, cuando uno puntúa a los novenos. El talento desperdiciado. Sí. Siempre me quedaré con la historia de Scott Speed. De cuando Frank Stost la agarró de la pechera. Y lo empujó contra una pared. Y le quejo. Pero Scott, que es un viejo. Que lo mata si quieres, Scott. Ya te quedé la traumatización tanto. Que Scott Speed ha corrido 20.000 cosas. Pero desde que se fue a la Fórmula 1 no ha vuelto a tocar un carrera o un monoplaza. No, no, no. Es que Scott, yo creo que dijo. A mí no me ha agarrado otro de la pechera. A mí no te digo no. Pero porque le coge. Fastos rojito, ¿eh? Poca broma con el 1 de France. Con el que no tuvo... Con el que se llevó muy bien. Fastos. Es con Sebastián Vettel. No, no. Adrián. 2007-2008. 25 carreras. 40 puntos. Y la inolvidable. Victoria y pole en Italia 2008. Victoria desde la pole. En Mocado. En Monza. Con el equipo italiano. Que es Toro Rosso. Equipo histórico italiano. Pequeñito. Los pequeños matazos gigantes. Entonces... Aquí recordemos que la estructura de Toro Rosso era de Minardi. O sea, al final los trabajadores, muchos eran de Minardi también. Y yo me acuerdo las caras en el box. Era una cosa... Exacto. Red Bull trajo know-how, trajo dinero y trajo algunos ingenieros de su propietad. Pero mucha gente seguía estando y siguiendo contrataciones. Lo que es Italia y el entorno es lo que era Minardi. Pero con billetes. Eso es. Y eso pues al final es algo que digamos que era algo que merecía ocurrir en la historia de este equipo. Porque siempre trabajó con cuatro duros. Una historia muy bonita la de Toro Rosso. Y es verdad que ese año eran más rápidos casi que Red Bull. Porque fue un año en el que Toro Rosso lo hizo muy muy bien. Y eran los primeros años de Red Bull. Exacto. Pero aún así histórico, ¿no? Desde luego el resultado de Sebastián Véter. Que luego lo seguiría combinando años después. Sebastián Véter fue el que corría con él en 2008. Temprano 2008-2009. 27 carreras. 6 puntos. 2x7. Sí, uno que tuvo la mala suerte de que le pasó el síndrome del piloto americano. Que en América se trabaja mucho con el ingeniero para mejorar el coche. Sí. En la Fórmula 1 te dicen, el coche es así, lo tienes que pilotar así. Pero qué. Y bueno, pues el que venía de otra forma de trabajar pues no lo terminaba a asimilar. Y es una lástima porque yo creo que podría haber sido un grandísimo piloto. Sebastián Véter, sí señor. El que tampoco era malo. Y luego tuvo una suerte de otras categorías. Sebastián Véter. 2009-2011. 46 carreras. 31 puntos. Y también 2x7. 55 carreras, de hecho. 50. Sí. Perdón, perdón, perdón. 55 carreras. 29 puntos. Y dos séptimos puestos. Sí. Bueno, es necesario saberlo de todo roso porque es como que parece que estaban atascados en lo que más y más que podía sumar eran algunos puntos. Sí. Constantemente. No había la oportunidad de alguna cual y decente. Bueno, pues Wemi estaba ahí un poco en esa tierra de nadie, ¿no? Sí. Ahí empezó un poquito el declive del equipo. Que, bueno, hasta etapa reciente más o menos cuando ha vuelto a resurgir un poquito Alfa Tauri y Toro Rosso. Pero, siguiendo con pilotos, nos quedamos aquí en Españita. Y tenemos a Jaime Alversuari. 2009-2011. 46 carreras. Piloto más joven en debutar en Fórmula 1 en su momento. Creo que ya se lo quitó Max Verstappen. Sí. 46 carreras. Como decíamos, 31 puntos. Y 2x7. Exacto. Más puntos que Wemi. Pesan 2x9 carreras menos. Eso es. Cierto es que con dos sistemas de puntuación diferentes. Y, bueno, pues, otra historia que está dentro de ese aprovechado. Una pena que Jaime Alversuari no podía tener más suerte con aquel contrato famoso de Forsyndia que nunca llegó a ser. Daniel Ricciardo. Uno que también llegó lejos, ¿eh? 2012-2013. Corriendo con Toro Rosso. No su debut. Porque se lo hizo con HRT. Pero aquí estuvo entre 2012 y 2013. 39 carreras, 30 puntos. Y 2x7 también, ¿eh? Sí, sí. Estaban muy rascados en esa zona. De que a lo mejor, o sea, no pinchan los grandes y cuando pinchan los grandes no estamos ahí. Ah, suba los puntos. Pero bueno, Ricciardo lo hizo bastante bien. Y, bueno, pues, digamos que consiguió esa promoción. Tampoco se hace unas cosas mega locas. No. Pero destacando lo justo y necesario, yo creo. O sea, había mucha gente como, bueno, que ha hecho Ricciardo, que no haya hecho Bernier, que no haya hecho no sé quién. Ahora no lo veía. Bueno, luego lo demostró. Es cierto que también estaba en el momento indicado. Le vino muy bien el momento al bueno de... Al bueno de Enricciardo. Con luego la retirada de Vete a las finales de 2013 y tal. O sea, estuvo en el momento indicado. Momento apropiado, lugar apropiado. Es cierto, a lo mejor si debuta un año más tarde al Gersuari o Wemi, quién sabe, ¿no? Que no hubiera sido ese piloto. Pero bueno, tampoco era malo. Es el jugador de Enricciardo, vaya. Y luego lo demostró bastante bien en el equipo A. Janeric Bernier. Otro nombre que me gusta mucho pronunciar. Janeric. Suena muy bien. Campeón de fórmula, recordemos. Ahí está, señor. Sí, señor. Igual que... Wemi, no. Wemi es del WEC, perdón. Que me voy a colar yo aquí un poco. Wemi del WEC y de Le Mans, sí, claro. Y de Le Mans. 2012-2014, Janeric Bernier. 58 carreras, 51 puntos y 2 P6. Aquí ya me escuro un poquito. Subió un poquito el listo, sí. El bueno de Janeric. Y para mí, el piloto peor tratado por esta estructura, igual es su historia, Daniel Kibia. Piloto ruso, 2014. Temporada 2014, 2016 a 2017 y 2019 a 2020. 89 carreras, 86 puntos, un podio tercero en Alemania 2019. Exacto. El típico caso de... Hay una expresión en inglés que es un poco chavacana para esto, pues como que se vinieron arriba demasiado rápido. Esto sí que fue... Estoy en el momento justo, momento indicado. De repente se va a Sebastián, vete a la Ferrari y no queda otra que subirle. Yo siempre diré que no lo hizo mal. No. Realmente, de hecho, en ese 2015... Gana Ricciardo en puntos. Gana Ricciardo en 2015 y en 2016. Es verdad que tiene un par de actuaciones horribles, pero llega a jugar un poco. Sí, hasta el final... Con Red Bull hablamos, ¿eh? No con... Tiraron la toalla muy pronto con él en base a las cositas que... Y las que flojeaba. No se quiso explotar. Las que brillaba porque Ricciardo ya estaba establecido y porque venía por detrás. Tenía muchas ganas de subir. También en irlandés venía por detrás. Entonces... Sí, señor. Bueno, pues al final fue un poco víctima de las circunstancias. Piloto del que hablamos ahora mismo porque es que fue Max Verstappen que venía rollando. El que entre 2015 y 2016 completó 23 carreras, 62 puntos con dos cuartos puestos. Es que cerca estuvo de subir al podio. Con el doloroso aquel de 2015. O sea, es que brilló mucho ese Max Verstappen. Sí, señor. Y realmente sin ser muy, muy superior a su compañero. Que fue mejor, pero no mucho mejor. Coño, pues digamos que se la jugó bien. Le salió la oportunidad en 16 de... De piliotar cierto vehículo. Le sonrió la suerte en su primera carrera victoria luego con Revolt. Ya hablaremos cuando llega el vídeo de Revolt, ¿eh? Por supuesto. Pero al final Verstappen... La suerte del campeón. Un poco, ¿no? De repente te suben y pasa lo que no te lo sucedes. Y ganan la carrera, ¿no? En fin. Pobre Daniel Kiviat, ¿eh? Que yo creo que su guapo en fórmula actual se merecería. Un hombre no ha tenido mucha suerte. Sí, quizás en 22 no es un poco complicado, pero bueno. Sí, encima tiene otros motivos. Pero bueno, el que por motivos más que de sobra sigue en fórmula 1 y que bien está ahora mismo. Qué buen equipo. ¡Carlos Sainz! 2015 a 2017. Muchísimas carreras en Tororoso, la verdad. 56, 112 puntos. Y cuarto de Singapur 2017 como mejor resultado. Una de sus últimas carreras. No sé si fue la penúltima, la de penúltima. Puede que incluso la última, que ya la siguiente fuera de Estados Unidos con... Sí, creo que jugó una después. Pero igualmente, me han jugado con la radio aquella del... No sé qué. Y bueno, pues Carlos, que digamos, pues... El gran mérito que tuvo fue resistir la embestida de Verstappen. Que no era sencillo, porque creo que como me he comentado muchas veces. Yo creo que nadie contaba con que Sainz se tenía una carrera más longeva que la de Algar Suari. No. No, no es cierto. Que se parecían muchas cosas. Y bueno, mira, nos cayó todo en la boca. Y creo que empezó a sentar pases en su progresión en Tororoso. Sí, Carlos Sainz al final empezó un poco en Fórmula 1 con algunas dudas. Porque es verdad que sus actuaciones en criterios inferiores no habían sido tan brillantes como quizás se esperaba. Pero si sobrevives al programa de jóvenes pilotos de Red Bull, es que malo no eres. Exacto. Y al final ha demostrado con los años que es un muy buen piloto y un potencial campeón del mundo. Coche tiene. Falta ver si está un poquito más regular, ¿no? Pero hablamos de Latamatora Rosso y aquí, 2015-2017, muy, muy, muy buenos años de Carlos Sainz en Fórmula 1. Pierre Gasly, actual piloto, ahora mismo. Debuta en 2017. Y bueno, pasan cosas. Pasan cosas. Es que no ha dejado de correr ni una temporada en Tororoso porque el año que le suben le vuelven a bajar. Ahí está. O sea, es verdad que es 2017 hasta mitad de 2019, hasta la mitad vuelve a bajar. Pero por eso lo hemos contado como he visto desde el futuro. Porque hay un paréntesis en Red Bull, que es su peor etapa en la Fórmula 1. Sí. Claramente. Este sí que es un caso de demasiado joven más subido. Sí, bueno, yo creo que fue una cosa, una posibilidad de muchas cosas. Al final como que Gasly necesitaba un impulso más desde zona media para brillar en ese momento de su carrera. Ahora quizás sería diferente, pero bueno. Vamos a repasar sus carreras, que son 87 carreras. 252 puntos. Victoria, su mejor resultado, en Italia 2020. Aquella carrera. Y tres podios, ¿eh? Tres podios con Alfa Tauri y Tororoso. No está nada mal, sí. Ahorita ya que le quita, bueno, que le quita. Queda por delante de Sainz, digamos. Y bueno, pues oye, sin duda un piloto muy destacado dentro de su paso por el equipo, consiguiendo hasta quizás este año, que es el año un poco más flojo. Sí. También es verdad que Alfa Tauri no termina de tal. Pero en general, buenos resultados y muy buen rendimiento. Sí, sí. Desde luego, podemos debatir si se merece una segunda oportunidad en Red Bull. Parece que la puerta está cerrada, pero es cierto que ahora es un piloto mucho más duro que cuando suben 2019. Eso es evidente. El que quizás decepciona un poco, Adrián, es Brendan Harley. En 2017 y 2018, 25 carreras, venía a ser campeón del WEC. Pero cuatro puntitos nada más y mejor resultado, un noveno puesto en Estados Unidos 2018. Sí, o sea, un piloto que venía de resistencia, al fin y al cabo, de muchos años fuera de monoplazas. Sí. Podría haberse adaptado, o sea, era imposible. Pero hay muchas cosas que se juntaron en su contra, pero al final, pues bueno. Sí. Claramente no tuvo, o sea, que casi lo atropelló, ¿no? Alexander Albon, año 2019, solo corre 12 carreras, 16 puntos y sexto en Alemania. Sí, o sea, Albon, sí que me parece más caso de subirle pronto el de Albon que el de Gasly. Albon realmente le corta la temporada para meterlo en Red Bull. Y eso me parece un error de planificación de Red Bull espantoso. Porque Albon realmente estaba teniendo un rendimiento, o sea, unas sensaciones muy buenas en Toro Rosso. Bueno, ¿no es esta foto brilla? Toro Rosso. Y, ostras, bueno, ahora lo va a rehacer y yo creo que lo acaba rehaciendo bien. Sí. Y talento tiene. Pero, ostras, cómo me habría gustado ver un segundo año de Albon en... Yo siempre diría que al final, esa media temporada de Albon en Red Bull es mejor que su 2020. Sí. Al final, que dice, joder, sube el chaval joven tal y es mejor que ese primer año. También es verdad que el Red Bull del 19. Sí, porque entre el tema de Hamilton al final del 19 y el de Hamilton al principio de 2020, que le hunde los dos potenciales podios, pues le hunde un poco en muchos aspectos. Bueno, Albon ha tenido su oportunidad de fuera del entorno Red Bull al final, en Williams, ahora renovado, así que vamos a ver en qué consiste. Pero este piloto es bueno, es un piloto para estar años en Fórmula 1 si la vida le va bien. Y el que veremos cuándo tiempo está, otro japonés, Adrián. Yuki Sunoda, 2021, ya debutó como Alfa Tauri. Hasta, ya veremos cuándo, no le he puesto a Aterisco, no sé por qué. Ya le he echado el equipo, pero sigue compitiendo en Alfa Tauri. 35 carreras, 43 puntos y mejor resultado, cuarto en Abu Dhabi 2022. Es que, ojito al final del temporada que tuvo Yuki Sunoda el año pasado. No hace por la floja, en general, pero consigue... He dicho Abu Dhabi 2022, es Abu Dhabi 2021. Sí, es Abu Dhabi 2021, sí. Bueno, pues eso. Abu Dhabi 2022, igual mejor a este puesto, ya veremos, ¿no? Sí, es una premonición. Ya lo sabéis, va a que termina cuarto en Abu Dhabi. Contestad lo que tengáis para... Pero bueno, ahí está Yuki, que creo que, bueno, eso, creo que este año está encontrando un poco más esa línea de cómo acabó el 21, las últimas carreguitas. Y yo creo que ese es un tío que todavía a la falta de mentalidad le come el talento natural inmerso que tiene. Gracias. Y, o sea, pues creo que es alguien que si consiguen llevarle, cosa que es complicada en el entorno de Red Bull, puede dar cositas muy, muy interesantes. Sí, yo creo que no es un piloto puesto por Honda. Es verdad que alguna fácil le habrá puesto, pero no creo que sea un caso de piloto que no merezca estar honesta. Hombre, a ver, yo creo que el caso de Honda es decisivo, ¿eh? Pero en su progresión tan rápida... Sí, pero yo creo que es injusto encerrarnos solo en eso. O sea, al final no le llamaría paydriver en este sentido, ni mucho menos. O sea, en el segundo, en su temporada, o tercero, en su temporada de F2, vamos. Sí, sí. Yuki es un piloto que yo creo que ha subido demasiado joven a F1, esto es cierto, pero que poco a poco va cogiendo madurez y hasta ahí no lo estamos viendo, aunque tiene algún fallito de, bueno, sí. Bueno, Yuki, o sea, además es una personalidad que me gusta mucho de Yuki Sonata. Sí, es un poco Rage Gamer, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un poquito el jugador por medio del LOL. Sí. En todos los aspectos. Sí, sí, sí. La selección, Adrián. Voy a poner mi gorra de Luis Agones y vamos a decir dos titulares. Bueno, yo creo que son indiscutibles. O sea, creo que a nada que la gente piense qué nombres de aquí no están aquí porque van a estar en otro sitio, que son fáciles de adivinar. Claro. Yo creo que es indiscutible que los pilotos más destacados son relativamente recientes y, de hecho, los dos están en activo. Sí. Pierre Gasly. Alfa Tauri tiene el problema de que sus dos pilotos más destacados van a estar en otros equipos. Entonces, aquí es el tercero más destacado, que es Pierre Gasly. Y Pierre Gasly, pues a ver, evidentemente tiene longevidad, tiene resultados, tiene victoria, tiene podios. Es un poco el nuevo hombre franquicia de Alfa Tauri. Esta nueva etapa que ellos hablan de Alfa Tauri. No, ya no queremos un equipo B, queremos un equipo primo. Y yo, bueno, sí. En fin, obviamente... O el primo nos toma a nosotros. Claro. Pero bueno, en fin, en esa nueva etapa en la que dicen que quieren pelear por cosas más ambiciosas, al final la ambición de este equipo es la que es. Pero bueno, el cierto que Pierre Gasly, pues ha estado muy bien. Ha sido el que ha tirado el carro todos estos años. Cuando vuelve de Red Bull, lo hace bien. O sea, no se hunde como le pasó a Kibia, por ejemplo. Porque es verdad que luego su vuelta a Toro Rosso fue mucho más dramática. Bueno, bien. Al final, la segunda oportunidad que ha tenido Fórmula 1 en el equipo de Toro Rosso, Alfa Tauri, pues la está aprovechando Pierre Gasly. Veremos. Yo creo que necesita salir de este entorno para seguir esa nuestra cara deportiva. Pero por el momento tiene un hueco en Fórmula 1 y un coche de media parrilla. Exacto. Que es algo que muchos no pueden presumir. Y el segundo piloto, ordenadlo como queráis. Aunque yo creo que en este caso sí que Pierre Gasly en este equipo tiene más méritos que él. Es Carlos Sainz. Exacto. Y esto es importante que la gente pensara, porque estamos metiendo a Carlos Sainz en Alfa Tauri. Pensad que sus siguientes equipos han sido Renault, McLaren y Ferrari. Ha habido discusiones para meterlo en alguno de estos, ¿eh? Sí. Pero, claro, seguro que se os ocurren dos nombres en cada uno de esos equipos del siglo XX. Qué bondista. Eso es. Así que Sainz, aunque ha estado en varios equipos, al final creíamos que tenía que estar la parrilla. Sí, o sea, al final, con los descartes que hemos tenido que hacer de Alfa Tauri, Sainz, digamos, que en este momento concreto de la historia, verano de 2022, supuesto en este siglo XXI, es como piloto, en este caso segundo, por méritos de Alfa Tauri. Sí, y además tenemos también la etapa de Minardi, por ejemplo. Por ejemplo, Mark Webber sí que brilló, pero a lo mejor nos entraba más en otro sitio. O sea, nos ha doliado un poquito quedarnos solo con la etapa Toror Rosso. Sí. Bueno, fija todo Toror Rosso y Alfa Tauri. Pero es que realmente tampoco hubo grandes nombres en la etapa de Minardi, exceptuando quizá el bueno de Mark Webber, que quizá tiene alguna cabida en algún otro equipo. Hubo cierto Asturiano que quizá aquí tampoco entra por... Sí, bueno, hay cierto Asturiano que también, claro, Fernando Alonso igual no fue Minardi. Igual Minardi no fue su etapa más brillante, en el caso de Fernando, así que Pierre Gasly y Carlos Sainz, los piloto titulares. Y de tercero, aunque sea por justicia... Esto a él, si se lo contamos, no le va a gustar. Yo creo que preferiría estar en su casa acostado que estar de tercero aquí. Pero Daniel Kiviato. Yo espero que Kiviato no tenga amigos hackers, porque entonces a lo mejor tenemos un problema. Pero Kiviato, al final, digamos, en la criba de contexto de reservas, o de pilotos que han hecho de piloto de Alfa Tauri que podía seguir esa labor, pues al final creo que es lo más óptimo, ¿no? Sí. O sea, al final, echando cuentas, son muchos años, mucha experiencia. Luego se recupera un poco de su mala versión según vuelve de Red Bull y ya en esa etapa de Alfa Tauri lo vuelve a hacer bien. Suma un podio muy bonito, muy emotivo, porque se desahoga mucho, ¿no? Con aquel tercer puesto en Hockenheim, el chiquito que pega es histórico. Yo, Kiviato, es un piloto que sí que me parece que la Fórmula ha tratado un poco mal, sobre todo especialmente en torno a Red Bull. Y yo creo que, por lo menos, mencionarle y tenerle aquí es meritorio. Nos planteamos a Alexander Albon, pero es que corrió tan poco. Sí. Es verdad que en proporción de tiempo tenía muy buena pinta Alexander Albon, pero más que Kiviato en 12 carreras, claro. Nos quedamos ahí un poco... De una muestra demasiado pequeña y los resultados tampoco lo he justificado. Claro, eso es, al final nos hemos quedado con Kiviato de ese puesto de reserva, pero los titulares, y el Gasly, y Carlos A. Esa es nuestra decisión, o sea, vosotros podéis tener una opinión diferente, teniendo en cuenta, como decimos siempre, pensad en que estos pilotos que a lo mejor estén echando en falta aquí, hay más equipos, nos quedan todavía en el top 5, de hecho, y ahí vamos a desvelar la complexión de las taparrillas. Como siempre lo vamos a decir en cada vídeo casi, ¿eh? Antes de decir falta este aquí, pensad si ese no estaría en otro equipo mejor, ¿vale? Evidentemente, pues el caso es de los que no, en los que digáis, oye, pues este no va a ser metida aquí, pero... Bueno, lo hemos estado debatiendo mucho tiempo y se nos ha quedado este guión, y yo creo que la pareja está quedando estupenda. A lo mejor hay gente que quiere que esté ZSolt o un Garner. ZSolt, el bueno de ZSolt. ZSolt, hay que duro en la caja de comentarios. Si alguien se está viendo en los ZSolt. Sí, que no se mía una camiseta. Es una camiseta de ZSolt, me la pongo yo, hago todos los vídeos en Formula 4 con una camiseta de ZSolt. Total. Gente, muchas gracias por vernos este vídeo, nos faltaba, y cada vez quedan menos, nos quedan ya... Empezamos ya con equipos importantes, ¿eh? Sí. Bueno, hemos tenido a Williams en este tramo, ¿no? Pero... y a otros equipos importantes, pero... Que el siguiente es un peso pesado. Exacto. Es al pin y su línea temporal, ¿eh? Que tiene... Está para atrás y tiene... Tiene cositas. Igual aquí hay un spoiler cierto piloto español, igual aquí entra aunque sea de reserva, ¿eh? Habría que pensarlo, lo tenemos que debatir. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!